¡Suscríbete al canal! 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 Ven, triste me decía que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, estoy cansada de buscarte, sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. No, no, no puede ser que viva así, con este amor clavo en mí, como una maldición. No supe comprender tu desesperación, y alegre me alejé en brazos de otro amor, que solo y triste me encontré. Cuando me vi tan lejos, y mi engaño controbé, mis ojos al cerrar, te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Ven, triste me decía que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven, y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de buscarte, sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. No, 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 no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. Ven, triste me dice que viva así, con este amor clavo.